Manejar bicicleta en Nueva York es una de las cosas más lindas que puede haber. Recibimos un mensaje en WhatsApp hoy en la mañana, que ayer en la noche le robaron a mano armada a un compañero entre tres personas. Carros mal estacionados. Sí, este lo cortan con cortador, con cortador eléctrico. Y un minuto es lo que se lleva. Conductores malhumorados. Sí, imagínate si llevas casco y un carro te abre la puerta de la nada. Tu inercia va a ser como bajar la cabeza y si llevas casco te puede ayudar. Y si no llevas casco. Pedestres distraídos, bicicletas por todos lados. Y la tercera vez que me multaron pagué como casi los 500 dólares. ¿500? Y si a esta actividad le agregas una necesidad, llámese ganar dinero, se puede volver muy peligroso. Si accidentes ellos no te van a pagar nada. Pues no tienen seguro, ¿no? Claro. O sea, pasa cualquier cosa, ustedes tienen que... Definitivamente es una industria que mueve millones en la ciudad de Nueva York. Pero ¿a qué costo? A ver, el día de hoy vamos a usar la tecnología POV o punto de vista. Bueno, vamos a usar una GoPro en casi todo el video para que vean en primera persona todo lo que... Es que como mi espalda ha crecido, estoy haciendo ejercicio. Todos los pormenores de ese video. Bueno. Ok, hoy ya nos toca. A ver, yo vivo en Brooklyn. Brooklyn es un, como yo le digo, animal diferente a lo que es Manhattan. Manhattan es diferente a lo que es Brooklyn. A mí me encanta manejar bicicletas. Mucho, mucho más por Brooklyn y por ciertas partes de Manhattan. ¿Qué pasó? A ver, es la... Son la una, casi la una de la tarde, ¿eh? A esta hora el tráfico es tenue, como pueden ver. Y lo lindo de Nueva York es que cada año están aumentando las ciclovías. Lo que están viendo, cada año las están mejorando. Felizmente, ¿no? En 10 minutos, ¿eh? Hemos llegado a Dumbo. No sé si mucha gente sabe sobre estas bicicletas blancas. Que son como altares a personas que han fallecido. Mira, acá dice ciclista asesinado el 7 de julio del 2014. Y las van a encontrar en muchos lugares, ¿eh? Y eso se lo voy a contar un poquito después. ¿Tú estás con algún sindicato, unión, eso? Como que nos apoyamos entre mexicanos y guatemaltecos. ¿En qué sentido se ayudan? Pues nos ayudamos en recuperar bicicletas. Nos apoyamos en la calle si te accidentas o algo. Mandan un texto en el grupo y pues el que esté cerca va a asegurar tu bicicleta. Porque ha pasado que te accidentas y no sabes nada. La bici se pierde. Escuchen este dato, ¿verdad? Hasta el 2006 la ciudad de Nueva York tenía solamente 817 kilómetros de ciclovías en la ciudad. Al 2023 ha duplicado ese número. Y cada año felizmente se incrementa mucho más. Es más, yo creo que la infraestructura en general para bicicletas ha mejorado muchísimo durante la pandemia. Y además te permite llegar a lugares preciosos, ¿verdad? En el hospital tienes que ver quién de quién fue la culpa primero y... También puedes decir que no ganas mucho, que no tienes dinero, no tienes dinero y te cobran un mínimo. Pero igual te quedas sin trabajar por un buen tiempo. Sí, te quedas sin trabajar. Por eso te digo es mejor que tal vez regresen a Diano Aplicaciones. Porque un restaurante si tú te accidentas te ayuda si ganas 500 a la semana. ¿Te dan los 500 o te dan 300? Te ayudan a la semana. Te ayudan para que no te quedes sin nada. Para que generes algo porque la aplicación... Te olvidan de ti, chao. Más bien si te accidentas te pregunta... Bueno, ahora ya te pregunta si estás bien antes. La comida está bien y tú... Ok, las City Bikes. A ver, este sistema maravilloso de bicicletas de alquiler que si está funcionando es muy conveniente. Aunque no siempre, no siempre funcionan. Y son súper duras muchas veces. Excuse me. Uy, aunque esta está súper liviana. Esta red de bicicletas es increíble. Tiene poco más de 700 estaciones. 12.000 bicicletas. En números es impresionante. Lo único jodido es que tienes que devolverla cada media hora. Pero es para que la rotación de bicicletas se mantenga. Porque si no la gente lo mantendría todo el día. Y otras personas no podrían usarla. El problema cuál es? Que en el 2021, en plena pandemia, les tomó por sorpresa que en un solo día tuvieron más de 130.000. Ciento... Ciento treinta mil. Escuchan bien. Ciento treinta mil viajes. En un solo día. En la ciudad de Nueva York. Así que muchas veces, por no decir la mitad del tiempo, sus bicicletas están hechas mina operativa. Y cuando llegas a la estación, no puedes poner nada. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona la estación? Miren la gente cómo va disfrutando del día. Está espectacular. Si estas bicicletas funcionan como deberían siempre, como es la idea, es lo más conveniente y eficiente de New York. Y les cuento algo, miren, no sé si la ven ahí, pero no tiene parante para que no las puedas dejar así porque al año desaparecen del sistema porque el usuario las estaciona mal al dejarla en los docks. O el que las toma pues tiene un truco que hace que las bicicletas queden en desuso por un cierto tiempo hasta que las encuentran y las pueden recuperar. Pero, como saben, no es una ciudad perfecta. Pero miren lo lindo que está ahí. Miren, por favor, Manhattan. Cuando guarden las bicis, asegúrense de que esté en verde y te llegue la notificación a tu teléfono que la bicicleta ha sido de vuelta de la manera correcta. Porque si no las metes bien y tu bicicleta está desaparecida o no en la estación por más de 24 horas, se reporta como perdida y son 1.200 dólares más impuestos que van a tu tarjeta. Así que vamos a Manhattan, ahí, donde las papas queman. Donde las papas queman. ¿Para dónde es Manhattan? Yo honestamente, si le digo de corazón, admiro, admiro mucho a la gente que hace reparto, delivery, maneja bicicleta y cruza los puentes todos los días. O está en Nueva York con sus subidas y bajadas sin tener un motor, chiquitito al menos, eléctrico. ¿Por qué? Porque cuesta, ¿eh? Cuesta, es rico, es un entrenamiento delicioso, pero en una temperatura como esta, 26. Y a puro pedalazo, yo sufrí, sufrí un poquito. Creo que ahora debería probarme porque estoy en mejor condición, pero después de que probé una bicicleta eléctrica así como esta. Esta, por ejemplo, tiene 5 velocidades con pedal asistido. También tiene el full eléctrico, también. Tiene un motorcito, un motorcito de 500 watts. Eso quiere decir que en subida se da una velocidad de hasta 25 kilómetros. En bajada tienes full velocidad de 35 kilómetros. La batería no es tan grande, digamos, te va a durar a pedal asistido, como estamos haciendo ahora. Te va a durar, pues, 45, 50 y pico de kilómetros. Todo va a depender del clima, también del peso de cada uno, de lo que lleves contigo. Va a depender de muchos factores del tema de la batería. Por eso, pues, son muy variables lo que te dicen las características de la bicicleta. Y lo que me gusta de esto es que sus llantas son gruesas y los tacos altos. Así que se siente seguro cuando estamos en lluvia o a la hora de tener que voltear o frenar. Prenos hidráulicos bastante buenos. Tiene luz delantera, luz trasera, bastante linda y amplia. Tiene parantes, los pedales yo se los cambiaría, aunque están bien y es plegable. Y la Honda, la Honda con estas bicicletas es que todas son plegables. Miren, miren lo chiquito que se vuelve. Esa es la batería y el timón también lo puede bajar. Y esta pesa muchísimo menos que otras que he tenido también. Aparte de su plegabilidad, tiene esta pantalla bastante grande donde puedes estar midiendo tu velocidad, la luz. Y a la izquierda tienes el botón de la luz y el botón del pito. Así que no, es una maravilla la verdad. Y bastante cómoda, el asiento es bastante cómodo. Aunque claro, si tú quieres full comodidad, tienes que cambiar los pedales, el asiento, ciertas cositas para que esté como a tu medida. Pero ya como viene, es muy fácil de armar también. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Y ahora, los pedales, las herramientas y esto debe ser el cargador. Está preciosa, eh. Una vez que termina de armarla, está para manejarla. Se demora así 4, 4 horas y media en cargar la batería. Y no dejaría la batería cargándola toda la madrugada, la verdad. Siempre lo haría bajo supervisión de nosotros. Ya estemos trabajando, comiendo o haciendo algo, pero cuando estemos en casa. Está, opa, este sí está, uish. Querubines, acabamos de llegar a Manhattan. Es la hora después del almuerzo, así que va a estar bastante tranqui, esperemos, con respecto a las ciclovías. Y también veo bastante policía, así que hay que estar rectito por las... ¿Alguna vez te han puesto multa a ti? Cuando muy vine, me pusieron tres veces multa. ¿Tres veces multa? ¿Por qué te pusieron tres veces multa? Por ir en sentido contrario a un bloque, por pasarme en rojo. Y por ir en... no ir en carril de bicicleta, no llevar casco y pasarme en rojo. ¿Cuánto cuesta una multa acá? Bueno, hace tiempo, ¿cuánto cuesta? Cuando muy vine, ir contra la vía eran 50 dólares, el semáforo rojo eran 90 dólares. Y la tercera vez que me multaron, pagué como casi los 500 dólares. ¿500 dólares? Sí, no ir por luz roja, no ir en la vía de bicicleta, no llevar casco, no llevar chaleco, creo que también. El reflector, ¿qué dice? Porque casco es como que obligatorio para los que trabajan en comida, ¿no? Sí, es obligatorio, sí. A mí me pusieron multa, pero nunca más los vi a esos policías ahí. Aparecieron un día y ya se desaparecieron. No, sí, por todo es que hay quienes te lo dejan pasar, pero se hagan en estricto. Ay, es completamente legal amarrar, asegurar tus bicicletas en los postes de las señales, en caso que no encuentres lugares como estos para amarrarlas. Amarrarlas, si se puede entonces. Igual siempre pregunten si hay alguien por ahí, mirando. A ver, siempre me preguntan sobre los cascos, pues, ¿no? Es increíble que no sea obligatorio usar casco. O sea, lo es, pero para niños menores de 13 años y para gente que trabaja en bicicleta. No para todo. Por eso que mucha gente no lo usa y no pasa nada. ¿Debería ser obligatorio? Yo creo que sí. Y aunque no lo sea, por responsabilidad individual cada uno debería, pues, ¿no? Ponerse su cascazo. Porque así cualquier cosa puede pasar, ¿ven? En estas calles cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Cuidado. Los carros, ¿cómo se? Ven, con trita. ¿Cuáles son los accidentes más comunes con la vista? Cuando vas rodando, no sé si te diste cuenta que a veces te abren la puerta y... A veces uno despistado, pues, abre la puerta de un solo y si viene en bicicleta, ahí se va a accidentar. Y en ese caso, ¿qué pasa? Pues... ¿Quién tiene la culpa o cómo arreglan en ese momento? Pues, sí, hay veces que uno también va distraído, pero la mayor parte son los... Los conductores, ¿no? Porque los Uber, pues, siempre le dicen al cliente que mire para atrás. Y siempre viene un... Pero si el cliente no lo hace, ir a la puerta de una vez y te... Muchas veces nos hemos salvado cuando medio abren la puerta y lo esquiva. Pero si la tiran de un solo y vas distraído, te vas a accidentar. Es como nosotros, a veces, pues, no... Estamos despistados. Hay carros que yo voy en mi línea y no ponen ni la luz y... Se meten. Entonces, yo si veo la luz, dejo que se meten y paso. Pero a veces ya voy y cuando veo se meten. Entonces, si vas despistado, te llevan. Más con los también los taquis amarillos, que se meten en cualquier lugar. No, los taquis amarillos son... Es como nosotros, tenemos que ir rápido para hacer más dinero con las órdenes. Ah, claro. Buena comparación, porque ustedes también tienen que ir rápido. Y ustedes también, a veces, también se meten duro, pues, ¿no? Tienen que correr, correr. Sí, normalmente te pasan los semáforos rojos, pero, pues, tienes que ver que no venga gente. Claro. Y estudiar si no viene carro, pues, si llevas prisa, pasa. Cierto que debemos de correr para ganar algo de dinero, pero... También tenemos que tener cuidado con la gente, porque es un problema para nosotros. A ver, la ciudad tiene una serie de ciclovías. Tiene ciclovías combinadas, ciclovías protegidas. Por ejemplo, esta es una ciclovía protegida, donde está fila de autos y la ciclovía está pintada de verde. Y es exclusiva solamente para una dirección. Entonces, la ciudad tiene un mapa muy bonito, con las características de cada ciclovía y por dónde están. Normalmente las vas a encontrar en Manhattan, las mejores, que tienen como 15, 18 kilómetros de distancia en las avenidas. La primera, segunda avenida, sexta, el West Highway. Algunas son mejores que otras, por seguridad, por conveniencia, digamos, conveniencias por donde te dejan. Te dejan dentro de la ciudad o te dejan muy lejos de los puntos de interés. Ahorita estamos yendo a una de las ciclovías que más me gusta en Nueva York. La de la parte del oeste. Miren qué linda ciclovía. Está recién asfaltada, ¿eh? Está... a ver, lo voy a mostrar bien ahí. Está recién asfaltada. Líneas blancas bien marcadas, las líneas amarillas bien señalizadas. Y es exclusiva, amplia, hermosa. Tiene semáforos también para nosotros. Y eso es lo importante, pues no la señalización. Está muy bien señalizado. Te dice, si lees los cartelitos, te avisa si hay intersección, si hay caminos que se vuelven más estrechos, la bicicleta está en rojo, así que nosotros tenemos que parar. Esta de acá es increíble. Esta de acá es impresionante. Él tiene una página que se llama El Chapín. Oh, no, es Chapín en dos ruedas. El Chapín en dos ruedas en Facebook. Y estaba viendo que ustedes recuperan bicicletas. El robo de bicicletas eléctricas es muy frecuente. Recibimos un mensaje en WhatsApp hoy en la mañana. Ya. Que ayer en la noche le robaron a mano armada a un compañero entre tres personas. Pero ya era de noche, a altas horas de la noche. En los puentes también te roban. Eso he visto. Lo que hacen como guardias en los puentes para que la gente cruce, para que no... Se hizo eso para que tomen conciencia de no pasar muy noche así solos. Entonces, ahora que yo he estado pasando en el puente Willis para Bronx, pues sí veo que se paran a esperar que venga otro más y se van juntos. Sí, ya se cuidan más. Te roban a mano armada. Si dejas la bici sin laquear, hay muchos que andan despistados. Se te va la onda y entras con la horra y cuando sales ya no está la bicicleta. Digamos, si te roban, pues lo que hacen los compañeros es reportar, me robaron la bicicleta en tal dirección. No la amarré o la dejé amarrar en la llanta. Y manda la foto de su bici. Si hay alguien que la ve, tal vez en el tren, pues da el aviso y más o menos... Más o menos ya se sabe por dónde hay ladrones en la parada que se bajan. Entonces, si hay alguien ahí, les cae y pues pide apoyo. Y el candado también te lo... El candado te lo cortan. Te lo cortan, ¿no? Si vas por un lugar donde te vas a ir a tardar cinco minutos, si el ladrón anda por ahí y ve tu bici con una cortadera eléctrica, el candado en un minuto lo corta. ¿Y este candado es que lo cortan con el...? Sí, este lo cortan con... con... con cortador. Con cortador eléctrico. Te lo cortan. Y un minuto es lo que se lleva. Porque recuperamos una bicicleta, tenía otro candado de que no era del compañero y había un amigo que tiene cortadora y eso es rápido, un minuto lo corta. O sea, la recuperaron ustedes cortándola también. Cortándola también. Así como se la robaron a él, así la recuperamos cortando. Siempre me preguntan si nunca me han robado, no le ha pasado nada a las bicicletas que pruebo, ¿no? Si no me da miedo dejarlas en la calle. ¿O el tema del robo? Bueno, sí tengo miedo, la verdad que me las robé. Siempre es una posibilidad probable de que pase. Más en una ciudad donde se reportan 15 mil robos al año reportados. La policía dice que se calcula que solo se reporta el 20%, así que en números al año 75 mil bicicletas potencialmente son robadas. Entre regulares y eléctricas. Muchas más regulares, pero también hay robo de muchísimas bicicletas eléctricas en la ciudad. Miren esto. Estos 27 grados. Los he venido a celebrar aquí al Pierre 26. Es la parte un poco olvidada de Manhattan, la parte oeste. Tienen la vista maravillosa de Jersey City y acá tienes unas sillas que parecen de playa donde la gente pues viene a tomar sol. Y nada, puedes descansar, traer comida, trabajar. Esta ya me ha durado, yo he perdido tres bicicletas eléctricas. ¿Lo has perdido? Sí. ¿O te la robaron? Una me robaron del restaurante. Quebraron la puerta como esa así de vidrio y se la llevaron. ¿Llevaron todo? Se la llevaron, la policía llegó, hizo el reporte y eso no se recupera. La segunda la compré nueva por $1,650 y la dejé mal parada. No la amarré. ¿Te das cuenta que fui al restaurante? La dejé enfrente y no la amarré. Entré, el delivery no estaba listo. Volteé a ver mi bici y ahí estaba. Vi que empacaron, me la dieron y ya no estaba. Y salí y se perdió. ¿Segundos? Se perdió. Sí, un minuto. Ellos están ahí atentos a que te descuides y se la llevan. ¿Y la tercera? Esta es la tercera. Esta es la tercera. Esta ya lleva dos años. O sea, ¿qué te dudo? A esta sí la he cuidado, ya le puse rastreador, la cuido bien. O sea, que te dure tres años está bien, ¿no? Sí, ya me pagó el precio. Ya me pagó el precio. Pero sí, recomendable ponerle alarma, GPS. El AirTag de Apple pues vale 30. 30, 40 dólares, ¿no? Ahora, si quieres algo más, como que te dé más rápido la ubicación, un GPS track y el año vale 167. ¿Y eso cómo es? Es un GPS, un cuadrito que le metes, le escondes y pagas un plan. Descargas la app, pagas un plan por mes, seis meses, un año. O eso es más prueba, entonces. Sí, es más prueba. Otra inversión. Otra inversión, sí. Pero vale la pena porque si te la roban, pueden pasar tres meses y la vas a ir a recuperar cuando te dé la ubicación donde está la bicicleta. Este lugar no es bueno para los alérgicos, ¿eh? Nada bueno. Está lleno, lleno de plantas. A ver, miren, estamos en la 30 con la 11ª avenida y esta de aquí se llama una Ghost Bike. El tema de las Ghost Bike con la bicicleta fantasma está en todo el mundo. Y comenzó a instalarse aquí en Nueva York desde 2005. Y hasta el momento, lamentablemente, se han puesto más de 200 bicicletas fantasma. Ah, pero ¿qué son las Ghost Bike? Accidentes hay en todos lados. De bicicleta hay en todos lados, pero no todos son recordados. El esfuerzo que hizo esta organización llamada Bike Ghost, que es mundial, es recordar a las personas que fallecieron en accidentes de tránsito. Por una u otra razón. La idea es poner estos altares en los lugares donde fallecieron o muy cerca de ellos para que puedan ser recordados como una persona más que pereció trágicamente montando bicicleta. ¿Y cuánto tiempo tú estás haciendo delivery ahorita? Desde que vine aprendí a hacer delivery y ya llevo 5 años. ¿Y qué tipo de delivery comenzaste? Empecé con una aplicación que se llama Relay y ahí aprendí. Luego conseguí un trabajo en un restaurante para, igual para hacer delivery. En la pandemia lo dejé porque cerraron el restaurante un mes y me quedé en las aplicaciones. Ahorita es común, es común que veas muchos ahí, grupitos ahí parados, están esperando órdenes. Por el calor está muy bajo el delivery ahorita. Todos están en la calle, ¿no? Todos están ahí esperando una orden y una buena oferta, pues, porque por 3 dólares pues no la van a agarrar. Estaba muy bueno en toda la pandemia. ¿Y te fue bien en la pandemia? Sí, estaba bueno, pues casi nadie quería estar en las calles trabajando, arriesgando. ¿Y tú lo hiciste toda la pandemia? Sí, sí, hicimos toda la pandemia. ¿Y te enfermaste alguna vez? No, nunca me enfermé. Gracias a Dios, pues, pones la confianza en él y no, pues, no, nunca. ¿Hasta cuándo fue la época dorada de la pandemia con el delivery? Con el delivery, pues, yo digo que el primer año estuvo buenísimo. Porque ya después, pues, no regresaban los restaurantes a su actividad normal y, pues, muchos se empezaron a meter a hacer delivery. Entre, entre marzo del 21 y mayo del 22, las aplicaciones de delivery aquí en la ciudad de Nueva York hicieron más de 3.600 millones. Plena pandemia de dólares. Se está pagando 3.50 y 2 dólares de propina. O sea, 5.50 por cuánto? Por una mía y 4, 1.4. ¿Pues eso en cuánto lo haces? Eso lo hacemos en 24 minutos. ¿Y te conviene o no? Pues, como no ha agarrado ninguno, vamos. Entonces, empezó a bajar. A bajar mucho. Demasiado se entraron. ¿Cuántos, digamos, tu mejor mes, que te acuerdes, en 2020, 2021? Pues, sí, estuvo en un mes. Tal vez, sí, llegaste a sacar unos 5.000 dólares. ¿Con cuántas aplicaciones trabajabas? Trabajando con dos aplicaciones. ¿Y de qué hora, qué hora era tu rutina, por la mañana? De las 8 o 9 de la mañana, para las 2.30, vas a comer algo y regresas 4, 4 y media para las 9. Como entre 8 o 9 horas. ¿En invierno se hace más plata? ¿Se hace? En invierno hay más dinero. ¿Mucho más? Ahorita, por el sol, pues, toda la gente anda caminando. En invierno, pues, no quieren salir por el frío. ¿Y la diferencia cuál es en invierno y verano? En invierno, pues, sí, te haces los, en la mañana te haces los 100 dólares. ¿Ah, un turno nomás? Sí, un turno. O sea, te llevas fácil 220, 250. A comparación de ahora, pues, si te va bien, 50. Pero es duro en invierno igual, ¿no? Es duro. Baja mucho, mira. Digo ahorita un delivery. En el calor pagan muy barato. ¿Cuánto está ahorita? 3.75. ¿Cuánto, cuánta distancia? Una mía. ¿Y eso cuánto te demora más o menos en hacerlo? Aquí dice 17 minutos por 3.75. Si no lo quieres, lo rechazas y ya. ¿Y en la pandemia también hubo mucho robo y todo eso? Pues, ahí empezó, ahí empezó más el robo. ¿En la pandemia? Antes escuchabas, bueno, antes no se escuchaba que si te robaban o no, porque no existían como grupos de WhatsApp. Claro. Pero luego le pasó a dos compañeros de mi zona de trabajo que les robaron así a mano armada, con cuchillo. Pues, como no había trabajo, la gente quiere dinero. Ven la forma de conseguirlo. Y sí, a un menor de edad que anda haciendo delivery, le robaron, lo asustaron. Le robaron la bicicleta, la barraron por el cuello. A otro en un parque que llegó a dejar su delivery, igual le cayeron dos con cuchillo. A otro compañero también con pistola, en frente del bildre donde dejó la comida. Entonces, ahí se empezó a, como que nos empezamos a juntar, a organizar, desde las calles, ¿verdad? Y pues, ayudarnos, apoyarnos. Es la única manera, porque, digamos, ustedes denunciaban eso a la policía y la policía... La policía solo lo tiene ahí como estadística, porque no hacen nada. En toda la pandemia no había ni detectives afuera, por todo lo que pasó anteriormente. Porque estaban solos. Ajá, los ladrones andaban ahí, haciendo lo que querían. Sí, uno trabajando y ellos viendo cómo te robaban también. A ver, Anthony, ¿qué es lo básico que necesita un delivery para comenzar? Pues, primero que nada, comprar la bicicleta. La mayor parte de delivery se usa la marca Arrow. Arrow, como flecha. Sí, Arrow 9, Arrow 10. Tiene un precio nuevo en tienda de $1,850. ¿Toda la bicicleta? Toda la bicicleta con su batería. Tienes que comprarle un candado para asegurarla. Un candado para que no saquen fácilmente la batería, porque se la roban. Si agarras delivery grande o pizza, tienes que ponerle la parrilla. ¿Y atrás también tienes otra parrilla? No, esa sí ya la trae. ¿Esa sí ya la trae? Lo principal, si le quieres dar más la bocina. A ver. Porque normalmente no se escucha mucho, pero este es como... Esto sirve para avisarle a los carros que vas ahí. O personas que andan distraídas. ¿Y qué son las cosas que tú recomendarías también tener? Que tú te diste cuenta después ya con experiencia. Esta cosita para el agua, ¿no es cierto? Esta es para el agua, para el candado. Esto sí se lo recomiendo porque muchos no lo andan. Y cuando subes a dejar un delivery y bajas, tu sillón está de lado y sin batería. Se llevaron sin batería. Se llevaron la batería. ¿Y esa batería cuánto cuesta? La batería vale $550. ¿500? ¿Solamente la batería? Solo la batería. $550. Y el que te la roba la va a vender por $200, $250. ¿Y más para comenzar está bien? ¿O hay más baratas que esto? Bueno, depende de tu presupuesto porque puedes empezar con una bici regular de $200, $300. ¿Y así? Conforme vas generando ya agarras algo. Esto te sirve eléctrico para trabajar todo el día si quieres. Y más rápido, ¿no? Solo con dos baterías, sí. ¿Y no te cambian? Ya conforme el tiempo, si quieres, comodidad, pues ya una... ¿Y una mochila buena como para comenzar? Normalmente empiezan con una cuadradita. Claro, la de un nivel. Vale entre $60, $80. Conforme el tiempo, si quieres, comodidad, pues ya una mochila ya están de $180, $250. O sea, es una inversión. Sí, es una inversión que haces. Así de $2,000 para comenzar, ¿no? O sea, si quieres... Si quieres empezar así. Hacerlo bien y rápido. Si tienes presupuesto y estar cómodo, como $2,000. Pero si no, pues puedes empezar con una bici regular, una mochila cuadradita que los venden en Amazon o en tiendas chinas. Por $60, $80. ¿Tú crees que es un trabajo peligroso? Sí es peligroso. Tanto por lidiar con los carros, con personas que también van distraídas. Claro, sí. Pues sí es peligroso porque te arriesgas mucho en las calles. Porque en un descuido puedes perder la vida o fracturarte en una caída. Ahí ya te quedas sin trabajar. Pero es un trabajo que sí te da para sobrevivir y tienes que andar con mucho cuidado. Utilizar tu casco, estar atento. Cuando estás trabajando, pues no... Como que no estar... Hay compañeros que andan con dos audífonos o hablando por teléfono. A veces, en un segundo que te distraigas ya te vas a accidentar. ¿Te gusta trabajar en esto o...? Sí, a mí me gusta trabajar. ¿Te gusta andar en bicicleta? Me gusta andar en bicicleta. Me gusta trabajar en delivery. Actualmente no recomiendo como que un full time en aplicaciones. Porque hay restaurantes que te contratan para hacer las entregas. Si tienes un part time en un restaurante y un part time en aplicaciones, te da para sobrevivir y para hacer lo que veniste a hacer en este país. Actualmente tienes que tener dos aplicaciones para sobrevivir en el delivery. A ver, son casi las 5 de la tarde y por experiencia ya Uber y creo que todas las aplicaciones que comienzan a mandar mensajes diciendo que es el momento, es el rush. A esta hora se pone picante la ciudad. O sea, si rechazas ahí, si no aceptas algunas, te bajan como que el... Te bajan un punto. Necesitas, para conectarte cuando quieras, a fin de mes necesitas tener un 70% de aceptación. Si no, no puedes... Si no, no puedes venir y conectarte cuando quieras. O sea, estás obligado a... Sí, más que todo ahorita puedes rechazar. La última semana agarra todo lo que te tire y vuelve a subir. Es el truco. Sí, más que todo. Pero la situación va a mejorar, parece que sí. A ver, la ciudad quiere invertir más de un palo en mejorar la infraestructura de ciclovías en toda la ciudad. Y con respecto a nuestros héroes, los delivery, pues están pensando en pasar una ley para que puedan tener un monto base en la hora, ganar por hora y ya no depender solamente de propinas. Te vas, puedes estar de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y puedes llevarte unos 100 dólares, 130, si te va bien 150. ¿Eso es un buen día o mal día? 8 horas de trabajo. Es un día malo porque, pues, estar todo el día en la calle y ganar eso es muy poco. ¿Cuánto es un día? ¿Cómo es un día bueno para ti? Por ejemplo, tú viste mi video de Uber Eats. Sí, sí, sí. La burrada que hice yo. ¿Y hice cuántos? Yo hice 91 dólares en... La aplicación estuvo activa 5 horas y media, pero yo en la calle estuve 9 horas. 9 horas. Pues normalmente, haciendo delivery, tienes que hacer por lo menos 30 dólares por hora. ¿Por hora? Por hora. Yo hice, claro, yo hice 10. Sí, imagínate. 200 dólares que hagas en un día trabajando 8 o 10 horas, pues creo que está bien. Porque imagínate, ganar 10 dólares por hora. Adentro puedes ganar 15 la hora en restaurante, preparando, haciendo disguachas, sin arriesgarte. Entonces, yo lo veo como el chiste de estar afuera es ganar más. Claro. Ganar por lo menos 30 por hora. Tócala para ver lo que pasa. A ver si la toco. Ah, tiene su alarma, ¿eh? Tiene su alarma. 100 días largo, ¿eh? Pero interesante. Gracias a Anthony, que fue el protagonista de este capítulo. Que quiero hacer la serie de 5 trabajos más peligrosos según esta página web de Nueva York. Es delivery, es taxistas, es trabajadores del subway, es construcción y los otros trabajadores de insanidad. ¿Qué es el tema de la basura y todo lo que tenga que ver con sanidad en la ciudad? Me encantaría hacerlo. Solamente tengo que encontrar, pues, a la persona indicada para poder contar la historia. Comencé con Anthony. Y ahí está. Para los que les sirva o los que piensen hacer esto, pues espero que les haya servido un poco lo que hemos hablado. Y bueno, para los que están buscando itinerarios de Nueva York, estamos con 20% de descuento por el fin de semana largo aquí en Estados Unidos. Memorial 20% del código está en la descripción. Estoy dejando también la bicicleta por si les interesa. Gracias querubines por apoyarme mensualmente siempre y espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto. Gracias a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenga cuidado si maneja biciclera. Es una de las actividades favoritas mías, pero tiene sus contingencias. Nos vemos. Siu.